Tomorrow en contra de Osaka, mal asunto, que empiece League of Legends. Se abre otra página en la historia del eSport latinoamericano. Arranca la Liga Regional Norte. Un servidor junto al gran Dioso, Dioso Charlie para defender los colores de dos equipos que tienen que mejorar en comparación a los equipos que tiene la Liga Regional Norte. Del lado azul representando a México, los chicos del mañana tomorrow. Del lado rojo, Osaka, desde Colombia con amor. A ver si habrá jugado al minuto uno porque parece que no. Simplemente el clásico cinco puntas, mi querido Charlie. Así es, mal asunto. Tenemos ya el juego en pantalla, chicos. Para que empiecen las apuestas, empiece la ludopatía, por supuesto. Veremos qué tiene preparado tanto Tomorrow como Osaka. Por ahora todo normal, todo Gucci. Veremos cómo quiere aquí revisar Melody. Por cierto, dado de color para Melody, anteriormente conocida como Melocotón, que estuvo precisamente en el Regional Norte del año pasado. Mal asunto. Así que puede tener esa experiencia. Yo creo que eso le viene de lujo a la espada flamante. No, y sobre todo un ejemplo de lo que es crecer y, como decimos en República Dominicana, tomar un segundo aire vino desde la Tempest de bajar, descender con el equipo de Goat. En ese momento se le llamaba, usualmente para molestarlo en el chat y en el Twitch, Melocotrón le decían. Luego de que pasó por el equipo de Goat, descendió con el equipo de Goat. Llegó a los vientos de Colombia y campeonó con Brick Rising. Y ya ahí quedó, sobre todo siendo punto de referencia para ese equipo. Aquí en el carril superior empiezan a molestar. Mart empieza a molestar a Kuma a la distancia con el Boomerang. Es un duelo un tanto interesante. Lleva cierta ventaja cuando está pequeñito el NAR porque a la distancia puede molestarlo y simplemente cuando intente a Kuma entrar, sale brincando y no pasa nada. Y lo que todos queremos ver, el pleito interesante, ese es el de Piqueo. Una de las partes, ese milagro Cusco de Incus en contra del señor Orión con la Ari. Empezaron en diagonal, básicamente. Básicamente, los junglas va, parece, a decantar en la parte inferior del señor Chiquitou. Va subiendo hacia la parte superior del señor Atis. A ver, porque tiene presión en la parte inferior del equipo de Tomoto. Sí, definitivamente. Y aparte hay visión, ¿no? Por parte de Chiquitou. Sabe perfectamente, Tomoto, cómo está Paten en este caso. Atis, que hay varios datos para compartir. En el caso de Atis, muy conocido en Golden League en Colombia por su estándar de pateo. Era muy predecible. Comentaban muchos jungleros de Colombia, como Unicorn, por ejemplo. Algo que se le criticó por siempre. Y que veremos si aquí en Liga Regional Norte 2023 lo mantiene o si cambia esta debilidad que fue constante durante sus presentaciones. Ahora, mira, ya lo tienen completamente controlado, ¿no? Otro sentinela hacia los rocosos. Está haciendo su rojo. Y por lo tanto, podemos ver que la sorpresa en este caso es el carry central. A ver, porque está en el callejón. También está Chiquichou. Ah, Chiquitou. Chiquitou. Empieza destello. Perfecto. Está todo el mundo. Nada que hacer. Le sale la pantalla de inactividad. Primera sangre para el Milene del equipo de Tomorrow. Lo cazaron completamente al señor Orión. Así es. No tenía cómo reaccionar. Aparte, gasta el destello. Esto realmente le va a costar muchísimo hacia el carry central. Puede que Piqueos saque ventaja de esto. Y recordemos, es un carry central que tiene bastante experiencia. Por lo que le va a castigar esto sí o sí a Orión. Ahora, mira, aparece con todo justamente el salto. Tenía el aturdimiento cargado. Sabe que está por ahí los demás chiquitos aturdimiento. Entra con todo y adiós, papá. Nada que hacer, Orión. Se queda muy bajo de vida. Destello muy tarde. No tuvo tampoco tiempo para reaccionar. Más allá del aturdimiento y adiós. Para esto quería esas elecciones tomorrow. Y va a ser una constante, al parecer, en contra de esta área. Sí, aquí se gastaron dos destellos. Ojo con eso. Tuvo que gastar Alain y el destello para poder pegar el aturdimiento. Y luego, también el señor Krekre, que tuvo que gastar el propio partida. Sí, claro. La diferencia es que Krekre tiene el destello. Tal vez no es el mejor, pero todavía tiene una movilidad que lo puede usar saliendo desde la bruma, saliendo desde las sombras. Y, claro, Orión trató. No sé si era la mejor decisión para Orión. Teniendo en cuenta que cuánto duró Orión parqueado en un ahí con tranca palanca. Y evitando ahí que para tres segundos fue de stun, más o menos. Es decir, ahí no sé si gastar el destello, cuando ya estás completamente vendido, fuera la mejor decisión, lo gastó. Así que se queda sin un recurso necesario cuando ya no iba a forma de salvarse. Empieza a meter presión en la parte inferior. El señor Fian, anteriormente conocido como letras, anteriormente conocido como FXZT. Ve tú a saber las razones. Temprano el año comentó que no tenía ganas. Se le había acabado un poco la intención de seguir jugando, de seguir en el competitivo. Pero luego parece que una llamada interesante de parte de Osaka le dijo venga. Y accedió a mostrarse en esta LRN. Aquí viene otra vez tratando de meter presión. A ver, Chiquitou que se queda pensando. Orión que no tiene destello. Se tira hacia adelante. El estúperfecto sigue pegando. Uy, aquí creo que hubo problemas de comunicación porque Chiquitou duró demasiado en llegar. Absolutamente. Y ahora tenemos también aquí a Thys buscando esa visión ofensiva crucial para saber dónde está en este caso Chiquitou. Se lo encontraba también en esa intervención y se une Melody para guardar un poco a Fianz. Tiene ahí un poco más de presión. Siguen ahí repartiéndose los casos. Uy. Bueno, la situación. Cuidado aquí con esto. Mal asunto. Sí, aquí un contraganqueo. Básicamente estaban uno del lado del otro. Solo los dividía una pared. Venía por ahí, se come un pimpollo. Tratando de ver ese Chiquitou, Orión. Que viene también. El primer dragón, un dragón de los vientos, es usual y normal. Que cuando hay un dragón de los vientos se le haga poco caso. Por ahí, minuto 10, minuto 12, cuando ya se están acabando las placas. Es que posiblemente haya intención de hacer algo. Pero el dragón, por el momento tiene visión. El equipo de Osaka parece que lo va a hacer. A ver si decide sí o no. Melody que va, empieza a pegarlo. Simplemente para molestar. No lo van a hacer. Simplemente un poco de presión por si tiene visión. El equipo contrario. Y es lo que pasa cuando hay un dragón de los vientos. Como primer dragón, no se le hace la necesidad. Todavía sigue siendo el peor dragón que hay. Riot, ayúdame ahí. Dámelo un cambio, el dragón de los vientos. Sí, definitivamente. Yo creo que ahora la prioridad puede ser incluso ese heraldo. Que le va a garantizar varias placas al equipo en juego temprano. Eso es lo que están jugando al parecer. Buscar esas presiones. Buscar ese oro extra a lo largo de este juego temprano. Minuto 7. Va que en este caso la botlane de Osaka. La espada flemante. Tendremos también teleportación por parte de Piqueos. Para volver a línea. Junto con Krekrek. Que se une, en este caso, hacia el carril central. Yo creo que por ahora la situación va a estar un poco más tranquila. Pero ya estamos viendo cómo Aku sigue presionando la botlane. Sigue presionando la técnica superior. Y que va a castigar completamente, en este caso, a Mart con el NAR. Sí, de hecho, ahí se va a tomar. Tiene que salir a robar jungla tratando con la visión. De hecho, interesante toda la visión que tiene en jungla enemigo. El equipo de Tomorrow empieza a hacerse lo que sería. El primer heraldo llega también. Cree que el carril central simplemente para molestar. Va subiendo Aku a la parte superior. Se queda solo en la botlane. Así que podría pasar algo. Está cerca Atis. Así que se convierte en meganar. Viene el millenio a apoyar al jungla. Alan que se lo huele y se aleja. Melody llegaba. También está cerca el jungla. A ver si lo quieren cazar. Llega la distancia. Los mascafuegos. Un poco de daño. Se puede encontrar con Melody de frente. El cohete requete mortal para hacer daño. También la gran entrada. Pero tiene que irse. No puede hacer mucho. No hay tirador. El jungla ha tocado. Puede cazarlo en la parte central. No. Así que le sale buena la jugada al equipo de Tomorrow primero. Evita un ganqueo en la parte inferior. Y segundo se queda con el objetivo. Por supuesto. Y creo que esto va a marcar una incidencia importante. Lo que mencionábamos. Garantizar ese juego temprano a raíz de los objetivos más importantes. Las placas por ahora. Cree cree con esa intención precisamente de poder saltar y perjudicar un tanto a Melody. Se agrupa rápidamente. Confiant no pasa a mayores. Quiere darle un poco más ese lado a el compañero chiquito. Que va a iniciar el dragón de las nubes. El que tanto mencionábamos. El que tanto criticábamos. Realmente va a ser este el call. Está reportado aquí Piqueos con ese Pink Ward. Y tiene la información Osaka al respecto. Lo van a seguir apareciendo. Velo ahí. Minuto 9 con 30. Cuando se hacen el primer dragón. Un dragón de los vientos que cae en manos de los chicos del mañana. Empieza a limpiar visión. El equipo de Tomorrow. Tiene la presión en la parte inferior. En la parte central se tiene que ir Orión. Y va también a meter presión. Piqueos. Partida tranquila. 1-0. Si usted acaba de sintonizar a primera hora. El equipo de Zapriza. El campeón de la Elements League. Le pegó al equipo de Guaya Guaya. 1-0. Así que un trabajo excepcional del señor Jerican. Precisión quirúrgica lo que tenía. Con la dama. Y también con Topaco con Casante. Que hizo demasiado tiempo para ganar. Para el final. Quedó en manos de Jerican. Con la Renata. El MVP. Así que para los que preguntan en el chat. Empezó con victoria. El equipo de Zapriza. Quería Chiquitou otra vez. Tratando ahí de un poco de niñera. De mano de piqueos. Molestar la parte central del mapa. Evita Alan muy bien. Que se vaya Fian. Ahí tiene que irse atrás. Así que le va a hacer perder un poco de tiempo. Y con esto creo que podría castigar la torreta de la parte inferior. Recuerden. Tiene el Heraldo en sus bolsillos Chiquitou. Y podría ir a tirarle la parte inferior. Así que van a hacer lo propio así. Aquí cuidado. No Chiquitou. Chiquitou pero. El Heraldo. Bueno. Lo piensa mejor. Lo piensa mejor Chiquitou. Así que simplemente se va a llevar una placa el equipo de tu moto. Absolutamente tenían la oportunidad. Pero no. Descieron cancelar precisamente este call. Ahora esperando. Tanto a Kregre como a los demás muchachos de Tomorrow. Osaka por el momento. Tranquilo. Buscando ahí la limpieza de su propia jungla. Algo que va a estar constante por parte de Tomorrow. Ahí lo tenemos. Unos piqueos con toda la experiencia. Buscando ese sentinela en los dagarracos. Trata aquí de presionar Orion mientras se va. Pero vuelve. Tiene visión de esto. Toma las precauciones necesarias. Vamos a ver si aprende de la situación que le costaba la vida anteriormente. Uy. Qué bueno. El corazón lo atrapa. Tiene todo destello que no sirve para nada. Asesinato. Amor con amor se paga. Ganqueo con ganqueo. Mientras tanto en la parte superior. Cuidado que March va a sufrir. Le suelta todo el jungla. Chiquitou que ni siquiera necesitó de su top laner. Ahora sí sueltan el heraldo en la parte superior. Y esta torreta que va a caer en el olvido. Uno por uno. Asesinos sigue la pelea. Me tratando de tirarse adelante con la gran entrada también. Pero responde demasiado Alan. Mucho daño. Tiene que salir corriendo hacia atrás. El vencido lunar que no sirve para mucho. Simplemente para echarse atrás. Sale beneficioso. Saca. Pero por el momento Tomorrow le gana la pelea. Porque tumba la primera torreta. Ahí lo tenemos con el básico. No van a ser los minions. Por supuesto. Primera torreta para Tomorrow. Y tenemos la disponibilidad de la presión por parte de Osaka. Está muy bajo Alan. No creo que lo pueda defender. Pero va a ser el intento precisamente con la segunda Cuba. Ahí está. Se va canalizando. No lo va a dejar en esta ocasión los muchachos de Osaka. Más bien la presión de los minions se queda para farmear ello. Y la presión que sigue ejerciendo en este caso Piqueos. Por otro lado yo creo que Orivan. Bueno. Ya está un poco más prevenido de la situación. Sacaba un asesinato importante. Pero quien sacó un asesinato también el Kha'Zix. Tenemos ahí Jomus para él. Ese bonus de velocidad que será fundamental para sorprender con el salto. Y por supuesto buscar una que otra embestida. Tenemos ya el cangrejo hacia la parte inferior. Buscando esa visión se encuentra Osaka. Y está bien que tengas la visión. Pero también hay que preocuparse por esa visión ofensiva que constantemente está sacando Tomorrow. Y que le está costando un poco sorprender a ti a raíz de esa información que tiene Tomorrow en estos momentos. Sí, recuerden que la Jomu fue uno de los ítems que pasó de legendario a mítico. Le hicieron unos cuantos cambios. Sobre todo la te iba a preguntar ¿qué pasó con League of Legends? ¿La inflación llegó a los ítems? ¿Le subieron precios 150, 200, 300 casi a todos los ítems? Es decir, ¿qué pasó ahí tío Rayo? Bajó el dólar, subió. La Jomu ahora pasa a ser mítico. Le hicieron unos cuantos cambios entre ellos a subida de precio. Y me llama la atención que Chiquitón ni siquiera necesitó que viniera a Aku a ayudarlo en ese asesinato en la parte superior. Porque se lo solió completamente. Va a salir en 38 segundos exactos el segundo dragón. Un dragón Kintech tiene momentáneamente control de la visión tratando el equipo de Tomorrow. Solamente queda un guard. Cuidado a Chiquitón. Uy, la gran entrada. Que la falla Melody. Salta a la pared. No pasa nada. Al final logra. Logra su cometido. Melody que era mover al jungla. También quitar visión. Pero hubiera quedado perfecto si lo cazaba. En la parte central quiere meter presión. El equipo de Tomorrow. No va a dejar entrar Orión. El señor Aku va a tratar de limpiar rápidamente la oleada de súbditos para ver si castiga. Llega también. Atis va subiendo la botlane. Cuidado que podría haber jugada en esta parte. Van tomando potestad del dragón. Tomorrow lo quiere pelear. Atis lo piensa la botlane que tiene la presión. Empieza a quitar visión. El dragón rápidamente lo va a empezar. Cuatro mil de vida. Cinco jugadores en el dragón. El dragón que se lo van a beber. No va a haber chance de responderlo. Así que segundo dragón gratis para el equipo de Tomorrow. Absolutamente ahí lo tenemos. Pero quiere buscar a alguien. Atis con esa W. Buscando. Se encuentra todo el equipo de Osaka. Pero no encuentran absolutamente nadie. Piqueos limpiando aquí la oleada. Es el carril central. Perfecto. Esperando la oleada. Y ya tenemos varios objetivos que está arrasando Tomorrow. Lo mencionábamos. Creemos que a raíz de ese dominio en cuanto a visión. Se iba a notar en cuanto a los objetivos. En cuanto a las presiones. Y se nota que el manejo del mapa está siendo mucho más efectivo. Por parte de Tomorrow. Por ahora hay otro objetivo disponible. Se trata del último heraldo. El cual está empezando a acercarse chiquito. No tiene visión de esto Osaka. Pero creemos que lo intuye. Por el momento Orión tiene a dos integrantes aquí de Tomorrow presionando. Veremos que sucede porque al parecer quieren responder esto los muchachos de Osaka. A ver. Está llegando Melo y a tratar de poner visión. Empieza el heraldo. El equipo de Tomorrow va llegando más. También Artis. Se suma a Kuma. El heraldo en cuatro mira. A ver si intenta un dragón. Un robo. No. Otra vez se lo bebe. Inmediatamente llega Aqua a pegar. Se lo beben. Segundo heraldo que consigue. El equipo de Tomorrow no ha tomado un solo objetivo neutral. El equipo de Osaka ya van cuatro. Quiere castigar la torreta de carril central. Aquí llega rápido. Alan a limpiar con los cohetes. No pasa mayores. Tiene que retirarse Osaka sin pituitos inflados. Ahí lo tenemos, ¿no? Garantiza el objetivo Tomorrow. Ahora hay que ver, ¿no? Cómo dominan ese mapa con el carril central. Si cae la torreta de medio tienes el dominio más incisivo de la jungla, por supuesto, que hará Osaka. Esa es la gran pregunta. Más la sentó. Sí, a ver, porque sueltan el heraldo. La definitiva llega con todo el mundo. Se tira realmente perfecto. La farmacia atrapa a todo el mundo, pero no puede hacer mucho. El equipo de Osaka da el cabezazo flash que no logra concretar al final. Se va tocadísimo el equipo de Tomorrow. Y quiere más Orión. Orión que quiere el asesinato. Orión que suelta todo, incluidos los ítems. Pero no puede pegar el dragón. Trabando de pegar aquí también el osito. Van a tratar de tumbar la torreta. Sí o sí. Si tira hacia delante de Medoli no partaca a nadie. Sigue pegando el equipo de Osaka. Quiere tumbar la torreta como de lugar. Trata de defender como puede Tomorrow al final. Solamente le hacen un poco de daño. Mucho, mucho pelea. Mucho daño. Pero no llega a morir nadie. Así que le sale beneficiosa la pelea al equipo de Tomorrow. Definitivamente. Y gasta muchos recursos Osaka para defenderse a raíz de casi nada. Lo único bueno es que no cae ese carril central. Que le habría permitido a Tomorrow dominar el tema de la visión y la jungla. Por ende, por completo. Estamos viendo una reacción muy interesante para Tomorrow. Osaka que cae un poco en esa desesperación para defender, para contraatacar, para sacar un poco más de ventaja. Pero por ahora se ve la diferencia que cada vez empieza a ser mucho más grande. Por lo menos en esa ventaja en oro. Que es de solo 3K a favor de Tomorrow. Y que por ahora se enfocará en eso. En denegar, en cosechar, en buscar ahora a como de lugar ese carril central. Porque es muy importante tomar esta torre del carril en el centro. En este caso, Fiend junto con Melody buscando defenderla. Y por otro lado, tratando de negar la visión que está implantando Tomorrow hacia la jungla. Que réditos ahí al soporte del equipo de Tomorrow. Cree que con la tormenta magnética evitó toda entrada de Melody. Melody no pudo hacer más que atraparlo a él. Y creo que fue determinante para que no cayera nadie de parte del equipo de Tomorrow. Que cambiaron ahí destellos tratando de atrapar. Y al final no logró mucho. Pero empieza a tomar potestad para tomar lo que sería el tercer dragón primero. De esta grieta volcánica. Un dragón de los infiernos que ya tiene momentáneamente el control. Aquí viene Atis, también viene. Llega la garra de la naturaleza. Atrapa mal parado al soporte. También al jungla. Ya cayó el primero. También el soporte que tira a destello. Aquí viene Piqueos a tratar de salvar a su soporte. El soporte se va a tocar a Piqueos. Que empieza a pegar a la distancia. También llegó a Reneko. Y ya se llevó a uno. Antes que cae. Destellos por doquier. Y Atis que entra a llevarse a todo el mundo. Tocado. Llega Mardy. Se lleva a Kekre. Dos asesinatos por dos. Pero gastó demasiado Osaka aquí. Y creo que se va a quedar con el objetivo el equipo de Tomorrow. Definitivamente. Y el daño que hizo Alan con el cara pescado fue impresionante. Con los cohetes y el daño en área que obligó a todo el equipo de Osaka a retroceder. Creo que el call era efectivamente el primer asesinato e irte. Osaka pecaba con la ambición y no tenía al parecer la visión de los demás integrantes de Tomorrow. Esto le salió un poco rentable a los muchachos de Osaka. Y a raíz de esto castiga nuevamente Tomorrow. De todas formas la ventaja se mantiene en eso en 3K. Y veremos cómo puede aprovechar esto Tomorrow. En donde vimos que la teamfight tampoco está muy bien pulida por parte de la espada de fuego. Sí, sobre todo porque te acababas de asesinar al jungla. Ya no había duelo de Smash 50-50. Era asesinar a Chiquito e irte. Ahí como tú dices, peca de tratar de masticar más de lo que puede el equipo de Osaka. Aquí quieren hacer, tratar una cazada, pero ya lo vieron. Empieza a quitar la visión ahí con rápidamente el cara pescado. Viene a rabia. Lo quitaste, lo pongo. El quita y pon. Con cuidado con piqueos que quiere buscar una jugada. Empieza el equipo de Osaka a tratar de tener la potestad. El dragón que está ahí hace aproximadamente un minuto. Empieza a presionar el cuadrante central. Cuidado que pueden ir a tratar o de hacer el varón o simplemente ahí una cazada. Un buff. Venga, a ver. Tira rápidamente. ¿Qué pasó ahí? El lápiz. ¿Qué señor? Bueno. Empieza a hacer el varón el equipo de Tomorrow. Se queda, cree que de Gualdesparlas delante. Tiene que venir Atis a ver con el pimpollo. No tiene visión alguna. También Mark hacia atrás. Aku queda al frente. Se tira. Aquí van a limpiar otra vez la oleada. Va un... Y este relajo de por Dios. Atrás hacia adelante, dragón varón. Atrás hacia adelante. Se devuelve el equipo de Tomorrow al varón. Y vuelve Osaka hacia allá. Tiene visión. Aquí delante Tomorrow. Otra vez cree que como portero de discoteca. Mark, que es el primero con el hueso. No logra guardar. También piqueó su flanco. Empieza a caer el varón. El varón se tira hacia adelante. Perfecto. ¿Qué cree? Atrapa a todo el mundo. Tiene que salir corriendo. La tibia que puede ser buena para Osaka. Ya cayó. Alan no tiene daño el equipo de Tomorrow. Va tratando de castigar y se lleva también al hueso. Asesinato doble para el mid lane del equipo de Osaka. Así que consiguen tres asesinatos por uno. Sale corriendo Tomorrow. A ver si va detrás el equipo de Osaka que quiere más. No creo que sea la mejor idea. El peñonazo que no le pega a nadie se tira hacia adelante. Destello contra la pared. Lo van a sembrar y nada que hacer para piqueos. Cuatro asesinatos para Osaka. Ahí vienen ellos. Ahí está la espada flameante callando bocas. Asegurándose en una pelea en equipo completamente interesante. Donde Orión se escapa de todos los targets. Se escapa de todo el focus. Y reparte daño a quienes estaban ejerciendo esa misma instancia en Tomorrow. Ahora es Dragón Infernal para ellos. Es Osaka el que responde. Y veamos el posicionamiento. Porque creíamos que con Kreke atrayendo a varios jugadores de Osaka. Sería la team fight perfecta. Pero no lo fue. Mira. Ingresaba. Atraía tanto a tirador como a soporte. Sin embargo. Llegaba también Orión a hacer relación contra de Alan. Sacrificaba a Jinx. En este caso sin el daño. Pues era mucho más difícil. Y lo atraía también a Chiquito. Era muy complicado para Tomorrow. El posicionamiento fue crucial. Y ahora Osaka lo aprovechaba. A raíz también de dos bajas muy importantes. Que fueron la botlane de Osaka. Créditos. No recuerdo quién es. Un desconocido jungla llamado Gans. Que se hizo famoso por ahí en 2020. Creo que fue. Con una frase de que. ¿Por qué fuerzan así viejo? Que es una cosa así. Yo no recuerdo. O sea. Yo tengo. No sé ni siquiera quién es el muchacho. Un completo desconocido de la escena. ¿Por qué fuerzan así? Aquí creo que la jugada fue muy forzada de parte de Tomorrow. Ya había molestado bastante a Osaka. Y crédito completamente. A Orión. Que creo que es el determinante. Con esos corazones y el daño. Básicamente le cidieron todo a Alan. Y ya sin Alan. Solamente quedaba Piqueos. Que venía de un flanco. Es decir. Piqueos no estaba en la pelea. Cuando ya todo pasó. Llegaba tarde. Y eso le dio el chance. A que el equipo de Osaka hiciera tres asesinatos. Ya el último ahí. Destello de Mark para concretar el cuarto asesinato. Primer dragón de los infiernos que recibe el equipo de Osaka. Y cuidado que Tomorrow empieza otra vez a tantear el varón. Y Chiquitau se tira hacia adelante. Simplemente un poco de daño al jungler enemigo con las púas. La torreta del carril central que no han caído ninguna. Minuto 24 y todavía. Torreta de primer grado en las dos líneas centrales. Así que creo que es el punto donde debe atacar cualquiera de las dos escuadras. El Pimpollo que no logra evitar el vaqueo de uno y de otro. Aquí va otra vez a adelantar. Llega Midlaner a la parte de San. Mientras tanto Mark en la parte inferior. Limpiando lo que es la oleada. Así que se empieza a complicar una partida para Tomorrow. Que parecía muy fácil. Con todo y que tiene todavía 3.1, 2.8K de diferencia. Ahora parece que no se sabe dónde está el dinero, Charly. Definitivamente. Sabemos que ahora tiene certeza Tomorrow. De que Osaka puede responder en cualquier momento. Un mal paso. Una mala administración de tus definitivas, de tus recursos. Y Osaka te lo puede castigar. Creo que ahora estamos viendo cómo Osaka lentamente está agarrando un poco más de confianza. Para responder a Tomorrow. Ahora falta ver si pueden defender este carril central que sigue presionando constantemente Tomorrow. Y Chiquito buscando, por supuesto, sorprender y dar visión. Saber en dónde están los puntos de información que puede sacar Osaka. Para así responder con varias sorpresas. Aquí le pone el dedillo. Le pone el sticker del Silas. Espero retroceder tranquilamente a hacer su junta. Uy, me encanta siempre la gran iniciativa y sobre todo el conocimiento que arrojan lo que yo le llamo los avermétricos del chat. Saludos para el señor T. Soe11. Que pregunte en el chat. Y me encantaría también, Charly, que tú me respondieras. ¿Quién crees que suba antes a LLA? ¿Piqueos o Orión? ¡Ah! Me encanta. Me encanta el poder del chat. ¡Ay, ay! ¡Reponde! ¡Está asustado! ¡Ay! ¡Ay, son mudos ahora! Bueno, yo me reservo los comentarios realmente malas. Me lo reservo que nos diga la gente. ¿Quién creen que llegue primero? Pero por ahora, bueno, aún es muy temprano para hablar de lo hacen, ¿no? Mientras tanto, recuerden, minuto 26. Dos dragones elementales para el equipo de Tomorrow. Un solo. Que es uno de la grieta para Osaka. Consiguió los dos heraldos, el equipo de Tomorrow. Se queda ahí un dragón que sale en exactamente 35 segundos. El varón todavía no ha sido tomado por ahí una jugada que le combina a Osaka. Se paraliza la partida. Básicamente, los dos equipos se quedan en el cuadrante central tratando de presionar y tumbar lo que sería. La carreta de primer grado. Recuerden, arroba LVP LOLNORTE. En Twitter, mande su hashtag ahí. Y el LRN con el hashtag para ver los tuitazos. Y le mando un saludo afectivo, ofensivo y sobre todo de cariño y corazón al equipo de Osaka que ahí humildemente me dedicó una cosita para ayudarme. Empieza el varón rápidamente el equipo de Osaka. Atrapa mal parado a Kekre. Tumban una torreta en la parte inferior. Aquí viene Teleporco y ya está muy tocado Kekre que va a caer. Se lo va a llevar al equipo de Osaka. Cuidado que Aku llegó a tratar de poner el orden. Y rápidamente se llevaron a Alan. Empiezan a pegarse. Pone dorado. Cuidado que Osaka le va a dar la vuelta a la partida tratando de hacer algo a Aku. Pero no puede otro asesinato que cae en manos de Matt. Asesinato doble para el top laner. Y cuidado que aquí puede haberse condenado la partida. Extervinio para el equipo de Osaka. Va a caer por lo menos una torreta en cuadrante central y va a conseguir el segundo dragón del equipo colombiano. Comienza la remontada para las paga flamendantes. Importante la actuación nuevamente de Orión. Buscando las iniciativas, buscando castigar a Piqueos por supuesto que fue el último sobreviviente de Tomorrow. Esto va a ser dragón infernal y son dos dragones infernales para Osaka. El daño que va a tener esta Dari es impresionante. El juego tardío también va a ser muy protagonista. Le corta aquí el tempo, la palabra prohibida para muchos de Atis con ese Maokai. Pero wow, mal asunto. Lo que hizo ahí Osaka fue impresionante. Otra tele en equipo, otra iniciativa que no logra concretar Tomorrow. Realmente un poco descoordinado. Y aparte Osaka administrando muy bien sus recursos. Sí, aquí Osaka se posicionó muy bien, atrapó. Se dio cuenta de que estaba en la parte inferior el señor Ako tratando. Y de hecho tumbó la torreta de segundo grado en la parte inferior. Y aprovechó, atrapó mal parado a Kekre. Creo que a ella Kekre no pudo hacer más que atrapar a un jugador. Murió rápido. Cuando llega Ako ya había caído Alan. No había forma de cómo depender. Él trató de conseguir algo, pero no le bastó. Mira, lo que te decía del tuit antes de la pelea era el saludo para la gente de Osaka que dice, textualmente. Voy a pegar una foto de mal asunto, que tomó la foto de la Edemax, pero bueno. En la puerta de mi cuarto para recordarme que tengo que esforzar todos los días por no ser un sotanero. Somos Osaka. Saludos para él. Mientras tanto, Orión se acaba de beber mientras yo hablaba. No me dio chance a responder nada. Y cae rápidamente Piqueo. Chiquitón que se queda cerca tratando de asesinar a Milenia. A ver si logra atraparlo. Empieza a pegarle mucho. El corazón perfecto se va hacia atrás. Se pone dorado para dar tiempo. Aquí viene la caballería. Tiene que salir corriendo Chiquitón. Van a tumbar torreta de primer grado en la parte superior. No le sale nada ni el cohete que pasó cerca al equipo de Tomorrow. Definitivamente. Y hay que recordar algo, ¿no? El tema de las estructuras, el tema de los objetivos está bastante atrasado. Osaka tiene que actualizarse. Cuatro torretas tiene Tomorrow. Y hay que recordar que, bueno, Akutma en su momento con Dashan ya no hay conocido por hacer estos split. Pushko aquí con Atiz. Ahí atrapan a Atiz rápidamente. Tira adelante. Pero aquí viene todo el mundo. Se logra salvar el jungla. Mientras tanto, llega Kekre a adelantar la pelea. Pero no puede hacer mucho el equipo de Tomorrow. Mark empieza a pegar. Está tocado el equipo de Tomorrow. Tiene que replegarse. Chiquitón y Aku que no pueden aguantar mucho. Aquí viene Mark también a meter presión. Se va hacia atrás. Tomorrow ya no le sale la pelea. Ya no puede frontear los chicos del mañana. Lo sabe el equipo de Osaka. Así que van a castigar en la parte central. Aku está tocado. Piqueos también. Chiquitón también. No puede hacer mucho. Tiene que irse el equipo de Tomorrow. Y cuidado si aquí Osaka está preparando lo que sería la última jugada del partido. Definitivamente tiene que retroceder. Sale una posición completamente difícil Atiz. Ahora Chiquito hace tranquilamente su grompo. Y Orión esperando ahí la víctima. Esperando a Piqueos. Le pone un asunto. Lo va a llevar. Sí, el hielo eterno. Y para la casa. Orión es el amo. La Ari lento. Pero seguro iba 7-1. Mal asunto. Sí, ahí rápidamente parado, frenado y completamente parqueado. Piqueos no le dio chance a mirar nada. Cayó. Bravo, rado. Y aquí Sabio Saka que tiene la ventaja. Empieza a preparar lo que sería el varón. Tomorrow lo sabe, pero no puede hacer mucho. No tiene visión del cuadrante. Lo empieza rápidamente. Cuidado. Va llegando Aku también. ¿Qué cree? Va un poco más atrás. Alan también Chiquitón. Tratando de buscar un flanco. Mart que casi, casi tiene la furia. El cohetazo simplemente para ayudar. Aku que quita a un guardián de visión. Se tira hacia adelante contra Marmar que empieza a pelear. Mientras tanto Chiquitón se quiere robar. ¡Róbaselo Chiquitón! ¡Róbaselo Chiquitón! ¡Chiquitón con su tiro al sol! ¡Chiquitón se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Es un ladrón ratero! Logra salvar momentáneamente al equipo de Tomorrow. Consigue el asesinato, pero el objetivo. ¡Se lo acaba de robar Chiquitón! Se lo lleva el equipo de Tomorrow con el Baron Bolt con toda la energía que necesita Tomorrow para garantizar esta partida. Un objetivo importantísimo que trataba aquí de buscar a toda costa Tomorrow. Tenía todo el trabajo hecho Osaka. Al principio pensábamos que Chiquitón se había lanzado muy temprano. El aturdimiento que no llegaba perfecto a la definitiva. Entraba con el salto 2.000. ¿A cuánto quedó? 1.700. 1.069. No puede ser. Se lo queda a Atis que no estuvo pendiente con los Smites a practicar en Smiterino. Y se lo queda tranquilamente. No, era que no tenía el Smite lamentablemente. Atis no tenía el Smite. No sé si lo sabía Chiquitón. Simplemente tiró lo que llamamos en República Dominicana una plegaria. Un dios ayúdame para evitar que el juego se acabara. Tiró ahí un dios ayúdame y le salió. Se robó el objetivo. Si bien es cierto pagó con su vida pero ya para qué. Aquí tiene que tratar de defender el equipo de Osaka un partido que empezó perdiéndolo. Tomó la potestad y luego diste robo descarado. Ya lo está buscando la Interpol a Chiquitón. Si lo ve, denúncielo. Ahora tiene que venir en forma defensiva el equipo de Osaka. Porque tiene la presión en la parte superior a Aku. Tratando de tumbar la torreta de segundo grado. Y aquí va a tratar de hacerse lo que sería punto de alma. Chiquitón que ya tiene el control pero tiene que salir corriendo. Aquí llegaron tres de parte de Osaka. Se echa hacia atrás. Tomorrow empieza el dragón. A ver porque tiene visión en el punto. El equipo de Tomorrow. A ver si deciden. No. Deciden ir a castigar la parte central. Van a regalar lo que sería punto de alma. Aquí viene Teleport. A ver si logra concretar algo. Simplemente regaló. Se tira hacia adelante. Van a atrapar a Piqueo. Si lo frena en seco. No puede hacer mucho Melody. Más que a juego es por si acaso. Pero le sale buena la jugada Osaka. Consigue el objetivo. Defiende por lo menos Torreta del carril central. Aunque en la parte superior solamente queda Torreta en base. Definitivamente tiene que defender esto el equipo de Osaka. Sin embargo le sacaba un objetivo muy importante como es la Torreta. Cuidado con esa piña explosiva. Que por poco puede causar un desastre. Ay letras. Ay, Fian. Ay, Fian. Ay, Fian. No. Simplemente está aquí buscando la conexión con el Chakram. Y el Spectrum que al final no es exitosa. Retrocede el equipo de Tomorrow. Mira, puede que en plaza en equipo haya sido un poco más debatible Tomorrow. Pero en cuanto a estructuras está ganando fielmente el equipo de Tomorrow. Y a raíz de eso vemos una ventaja en oro bastante considerable. 2K, 3K más o menos por ahí está la diferencia en oro. Pero lentamente estamos llegando a un minuto en donde puede que la partida se decida por quien cometa menos errores. La típica. La que siempre hemos visto incluso anteriormente en ligas nacionales. Donde, bueno, fuerzas tanto la situación que al final es, o bueno, todo se resume a quien cometa menos errores. Sí, básicamente aquí 35 minutos de partida. El sufrimiento está incluido. Si no lo leyó al entrar al chat, ya se lo cuento. Y diferencia interesante que hay en asesinatos. Casi el doble llega a Osaka. Y lo que tú decías, lamentablemente Tomorrow, la ventaja que lleva en oro, que son tres, es básicamente de tumbar todas esas torretas. No queda torreta, salvo en la base, en la parte superior e inferior. Torreta de segundo grado en la parte central. Mientras tanto, el equipo de Tomorrow tiene la línea secundaria completita. Así que, a ver, sale Dragón en tres minutos. Dos minutos para el segundo varón. No pudo hacer más que tumbar. Torreta de segundo grado en la parte superior al equipo de Tomorrow. Y eso, porque lo intercambió por una alma, por un punto de alma de los infiernos. Aquí hay un problema con Tomorrow. Tiene que evitar, sí o sí, que consiga ese punto de alma el equipo de Osaka. Esa alma, perdón. Si esa alma logra concretar, no te quiero contar lo que va a hacer el señor Orión. Ya de por sí está pegando, pero feo. 7-1-6 para el delay del equipo de Osaka, que empezó un tanto mal. La primera esquina concedió ahí, luego de que le apagaran el monitor. Y aquí, cuidado, que pueden tratar de cazar a alguien. El equipo de Tomorrow está llegando. Se tira hacia adelante, empiezan a pegar. Se va hacia atrás. Mucho daño que hace el equipo de Osaka. Se queda vendido piqueos. Con todo y destello. Se lo van a llevar a Aku, que entró por el barrio equivocado. Y va todo el mundo. Uno versus cinco. Se tira hacia adelante. Tiene que quemar el destello. El corazón perfecto que tiraba el señor Orión. Así que el equipo de Osaka empieza rápidamente a tomar el control. A ver si puede hacer algo Tomorrow. Dragón en dos minutos. Varón en uno. A la distancia, Alan, que hace daño. Tratando de defender. El equipo de Tomorrow ya no le puede pelear a Osaka. Definitivamente. Y otra iniciativa más en la que cae Tomorrow. Piqueos que lo pagan, lo condenan ahí con el destello. Tenía que gastarlo. Realmente era muy complicado. Pero esto le puede pasar factura más adelante cuando requieran otra pelea en equipo. Lo que tú decías, ¿no? Esto condiciona bastante Tomorrow porque tienen que adaptarse al tiempo en el que salga este dragón de los infiernos. En un minuto y 20 segundos. Tendremos otra pelea aparentemente en ese sector del mapa. Por ahora responde la olea de Afiant. Responde la olea de Osaka. Y esto nos demuestra un poco, hablando de las torretas, que a Osaka le cuesta un poco manejar ese tema del mapa. Ese tema de incluso controlar el mapa en cuanto a términos de visión. En cuanto a objetivos estructurales. En donde realmente se ha visto muy castigado. Y creo que esta debe ser la prioridad ya absoluta, ¿no? Para este equipo colombiano. Minuto 37 y seguimos viendo el escalado. Seguimos viendo que la situación sigue estando a favor de Osaka. Pero no pueden cometer ni un solo error porque esto sería un punto muy interesante para Tomorrow. Aquí puede venir un rucheo de varón. Por lo menos quita la visión. Atención los abermétricos del chat. La gente que sabe. No quiero platas. Quiero gente máster en adelante. Si es plata, absténgase de comentar. Me cambia haciendo Osaka. Ese punto de alma para tu morro. Por el varón, sí o no. Le hacen bastante daño ahí a Fiant. Mientras tanto, ¿qué es que están bien tocado? ¿Me lo cambias tú, sí o no, Charlie? Dime, dime. Yo creo que sí. Empiezan ahí. Mira, disparejo ahí. No, sí, no, sí. Dice su tíngero, soy plata, no puedo opinar. Te voy a dar un chance, comenta. Tú nada más puedes opinar siendo plata. Tú, no más nadie. Porque tú eres mío, Sujel. Mientras tanto, toma potestad del dragón. El equipo de Osaka le hacen demasiado daño a Aku, que tiene la cuya mitad. Tratando de pegar, empieza. ¡Uy, se mete! Perfecto, Kreeke. Atrapa al jungla. Mientras tanto, tira con todo, pero sigue pegando. Melody, ya se llevaron al midlaner, que no ha hecho mucho. Tratando, Kreeke, de salvar la partida, pero no puede. Échase atrás, Atis. Tocado a todo el mundo, pero ya cayó el midlaner. Se queda Aku, el dragón que se resetea. Quiere llevarse la vida del midlaner. Y convene también que cae a mano de la jungla. Se va a quedar con el objetivo. Tiene que salir corriendo el equipo de Osaka. Aquí se van a llevar la vida de Atis. Se volvió loco Alan con la jinx. Melody, que queda con vida junto a Biglaner. Y aquí consigue el objetivo con tres asesinatos. El equipo de Tomorrow. Y cuidado, que vienen a ser varón. Olvida lo que te dije. Nos quedamos con los dos objetivos, dice Tomorrow. Y sale en 26 segundos a Atis. No le da tiempo ni de chiste. Y bueno, otra pelea en equipo en donde en este caso sale victorioso Tomorrow. El focus de Osaka realmente no fue el mejor. Gastando muchos objetivos. A lo mejor demasiado temprano. Muchas de sus oportunidades, sus definitivas, sus recursos fueron gastados aquí. Es que lo agarraron completamente desprevenido. Afian sin la fuente de daño. Era muy complicado. Ahora no estaba precisamente Orión para sorprender. Estaba hacia la parte. Bueno, llegando por el dragón. Buscando el flanqueo en contra de Aku. Pero no fue suficiente. Asesinaban precisamente a piqueos. Pero los demás seguían aguantando. Crecre ahí precisamente con el campeón. Se acaba mucho tiempo. Le ha dado mucho tiempo a Tomorrow. Pero no era suficiente. El caos se podió de Osaka. Apenas vimos esa reacción y ese asesinato. Después de esto, bueno, Alan quedó completamente libre de marca para poder castigar y asesinar a la resta. No, y crédito ahí que mira, qué bueno que lo pregunte el señor Leo X. De que cómo Afelio se estaba en HP previo a la pelea de dragón. Bueno, tú lo viste, donde Alan gasta el cohete reggaeté mortal. Le pega el chispazo y le pega un básico. Y lo dejó a mitad de vida. Ya no pudo entrar como ahora. Lo atrapan tratando de defender y lo borra completamente. Cuidado que aquí puede estar la partida. Y salvándole la partida y los puntos a Malasunto. Cae Torreta de Karim Central. Cae el inhibidor. Vengan los puntos para Malasunto. Ahí sí, siempre confié. Nada que ver. Pongan la foto en la pared, Osaka. Aquí tratando de defender como pueda el equipo de Osaka. Se queda Atis tratando de defender. También buscando un plan con Martín. Empieza a pegar a la distancia. Lo que pegue el Alan. Viene la limpieza de oleadas. Aquí cuatro versus cinco. Fian le falta demasiado tiempo. Cae la primera torreta. Aquí todo o nada para el equipo de Osaka. Se tira hacia adelante. Perfecto. Atrapan y no dejan que haga nada. Melody se lo van a mover. Alan que se lleva a otro. Tratando a Matt como último recurso. Y nada que ver. Los chicos del mañana. Agónica la victoria. Le salvan la cabeza a Malasunto.